El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos? Él respondió Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo Apacienta mis corderos. Luego preguntó por segunda vez Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo Sé pastor de mis ovejas. Y todavía le preguntó por tercera vez Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba. Y le respondió Y le respondió Señor, tú lo sabes todo. Tú te das cuenta de que te amo. Jesús le dijo Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro Cuando eras más joven, tú mismo decidías e ibas a donde querías. Pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quisieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para la gloria de Dios. Y luego añadió Sígueme Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy la Iglesia está recordando a San Cristóbal Magallanes y a otros compañeros mártires de México. Un misionero que gastó su vida entre los indígenas de este país. Por eso hoy queremos saludar muy especialmente a los amigos y amigas que nos siguen desde México, que nos acompañan en esta Eucaristía, en esta celebración de un santo de nuestra era. Fue canonizado el 21 de mayo del año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Un santo, repito, de nuestra era. Volvemos a encontrarnos hoy con Pablo acusado. Lo hemos visto en los últimos días presentado ante tribunales distintos, recibiendo acusaciones diversas. Y como en los días anteriores, pues no encuentran una razón valedera para acusarlo. No saben cuáles son los motivos por los cuales quieren acusar a Pablo. Sin embargo, lo llevan ante tribunales. Y en medio de toda esa situación, Pablo sigue siendo testigo de la buena noticia. A pesar de las amenazas, a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades que está viviendo, Pablo anuncia. Pablo es testigo de la buena noticia. La experiencia de Pablo es tan profunda que nada lo deja claudicar de su visión. Por el contrario, a pesar de todas estas situaciones tan difíciles que ha tenido que vivir, él sigue siendo testigo de la buena noticia. Tal vez ese puede ser un elemento, un punto para nuestra reflexión de hoy. Pensar en el testimonio, en el testimonio que estamos llamados a dar. En cualquier circunstancia, en cualquier realidad donde nos encontremos, siempre debemos ser testigos de Jesús resucitado. La experiencia de fe de Pablo era tan profunda que ninguna amenaza le hacía renunciar a su misión. Por el contrario, con más valentía y coraje, anunciaba a Cristo resucitado. Estamos ya terminando la lectura del Evangelio de San Juan. Y en este capítulo 21 que leemos hoy, que hemos escuchado, nos encontramos como a Jesús que le quiere encomendar una misión específica a Pedro. Pero antes de hacerlo, parece que lo pone a prueba, preguntándole tres veces si lo amaba. Una pregunta incómoda en aquella sociedad. También hoy, en algunos contextos, puede resultar incómodo que alguien le pregunte a otro si lo ama. Pedro le responde al Señor con decisión, Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Sin embargo, Jesús insiste en la pregunta. Pareciera que quiere que esto quede claro y que Pedro haga ese ejercicio de humildad antes de encomendarle una misión. Por tercera vez, le pregunta si lo ama. Y Pedro, un poco impacientado, le responde a Jesús, Que sí, que lo ama. Y Jesús le dice, Apacienta mis ovejas. Pedro era un hombre audaz, decidido, de un simple pescador a un misionero audaz, a un discípulo que siempre fue fiel y acompañó a Jesús. Y en este último momento de despedida, Jesús quiere encomendarle una misión. Apacienta mis ovejas. Y termina el texto diciéndole, Sígueme. Podríamos pensar, a la luz de esta palabra de Dios, que también a nosotros el Señor nos llama a seguirlo. Y nos pide que lo amemos. A través de circunstancias distintas, acontecimientos, a través de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, Dios nos ha invitado a seguirle, a ser sus discípulos. Y al igual que Pedro, estamos llamados a amar al Señor, con fidelidad, con entrega. Pues pidámosle al Señor hoy, que al igual que Pedro, seamos audaces con nuestra respuesta. Y también estemos dispuestos a seguir a Jesús hasta el final. Termina el texto con esta llamada que le hace Jesús a Pedro. Cuando eras más joven, tú mismo decidías a dónde ibas, a dónde querías, a dónde querías ir. Pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quisieras. Dice el texto que con esto Jesús le estaba anunciando la manera en que iba a morir. Acojamos esta palabra. Y al igual que Pedro, pues que estemos siempre dispuestos a seguir a Jesús. Que también nuestra respuesta sea, Señor, tú sabes que te amo. Que nuestra respuesta salga de lo más profundo del corazón y de verdad amemos al Señor y lo sigamos cada día con mayor decisión.